es masonesa hoy uuuu que es a son es una palabra lungañera y después vale, vale, vale vale, vale, vale vale, te caes el sombrero una palabrita, una palabrita te hace por todo el tabú vale, vale, vale vale, vale vale, vale vale, vale jajaja dejamos a ver ahora es si la vio, obviamente jajaja jajaja juraste que se va a hacer fin de mi batería jajaja ahora es M jajaja gracias jajaja ay cierra el orto ¡Qué te llenamos! ¡Adiós! ¡Que dejamos muuucho hijo! ¡Señor! ¡Que no juntaran! ¡Que nos juntaran! ¡Que nos juntaran! ¡Que nos juntaran! a a a a a a a